Manuel, queremos un cambio verdadero, él es nuestro líder, con él vamos a ir al frente, no vamos a permitir que el duopolio televisivo a huevo nos quiera meter con el duopolio político. Se acabó el duopolio político, vamos a llamar a Andrés Manuel a la presidencia de la República. ¡Fuera Televista! ¡Fuera Televista! ¡Fuera Televista! ¡Fuera Televista! Aquí en Salisco también tenemos que cambiar la historia, también tenemos un líder, se llama Enrique Alfaro. ¿No tienen ustedes una idea el gusto que me da estar compartiendo este espacio con Salvador Carlos, con Verónica, con Martín? Ellos se trajeron la R del PRI y nos dejaron con el PI. ¡Nos hemos traído al PRI del Colosio! ¡Nos hemos traído la revolución con nosotros! ¡Salve al pueblo, puede salvar al pueblo! ¡Hagamos lo real el 1 de julio! ¡Muchas gracias!